Traigo yo La juma de él Ya se me pasó Esta es otra juma Yo traigo yo Quédate la batería Pero quédate la de rojo Y déjame que diga Que yo soy un corazón Yo traigo yo La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra juma Yo traigo yo Quédate la batería Pero quédate la don Ramón Y déjame que diga Que yo soy un corazón Yo traigo yo La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra juma Yo traigo yo Ponte el botella aquí Y dime el botella aquí Que me dejo un traguito a mí A mí, a mí La juma de ayer Ya se me pasó Esto es otra juma Y esto es otra juma Que hoy traigo yo Yo quiero que me dejo Rompas tus alejos Porque yo el otro día Seguro manejo bien Que bien, que bien La juma de ayer Ya se me pasó Esto es otra juma Que hoy traigo yo Y llegó El borracho Del sangre Quítame la botella La juma de ayer 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 Ya se me pasó La juma de ayer Quítame la botella Que se va de medio lao La juma de ayer Ya se me pasó Esto es otra juma Y esto es otra juma Que hoy traigo yo Hay que juma Que juma Que juma Que juma Que cabeza Hay que notar La juma de ayer Ya se me pasó Esto es otra juma Que hoy traigo yo Quítame la botella Pero lléname la de ron Y esto es otra juma Que hoy traigo yo Quítame la botella La juma de ayer Ya se me pasó Esto es otra juma Que hoy traigo yo Borracho